Hey que onda mi gente como están en este vídeo estaré compartiendo con ustedes declaraciones de la entrenadora de la selección peruana luego de la segunda derrota contra la selecta como ve la selección de perú esta nueva derrota contra el salvador pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo y comenzamos Y bueno mi gente luego de la gran victoria de la selección del salvador por segunda vez consecutiva ante perú jugando en casa salió a conferencia de prensa la entrenadora brasileña y habló un poco acerca del partido que tuvo contra la selección de el salvador y reconoció que la selecta fue mejor en los dos partidos y también llena de elogios a la selección del salvador a las jugadoras porque están yendo a una liga profesional como lo es la liga mexicana Y destaca que eso hace que las jugadoras eleven su nivel para afrontar este tipo de partidos así es que a continuación estaré compartiendo algunas de sus declaraciones en la conferencia de prensa me gustaría que los comentarios me digan qué opinan acerca de sus declaraciones y ahora sí escuchamos a la entrenadora de perú ¿Cuáles son sus conclusiones de este segundo encuentro y cuáles son los ajustes de este segundo encuentro y cuáles son los ajustes de esta vida? Muchas gracias Gracias, buenas noches, buenas noches con todos Mira, la conclusión del partido Puedo decir que hasta el minuto 60, 65 cuando sufrimos el primer gol Ha visto que la equipo estaba mucho más ordenada defensivamente Un sistema 1-4-1-4-1 Aún falta bastante parte tática A desarrollar El salvador ha hecho el juego Que está acostumbrado a hacer Un juego mucho más directo Mucho más por las bandas Se entra en el embudo siempre buscando ser agresivo al rival Y nosotros intentamos en un día arreglar algunos puntos Que ya veníamos trabajando Donde se pasó muchas cosas en el primero partido Y intentamos ahí ajustar Creo que ajustamos defensivamente Pero aún falta cuando tenemos el balón La inseguridad de tener el balón es algo que dificulta El juego que estamos intentando poner en práctica en la selección peruana Y nada Y los goles vienen de lo que siempre viene dentro de nuestros partidos Y tenemos que sí o sí arreglar este punto lo más pronto posible Porque ya no tenemos tanto tiempo más Para el gran objetivo que es la Copa América Buenas noches entrenadora Bien mostrada para Más Deportes Por lo que había indagado Y cómo había preparado esta serie vistosa Antes de que se diputara ¿Qué aspectos le ha sorprendido particularmente a esta selección? Acá se habla mucho de evolución De lo que ha crecido la selección del salvador Pero concretamente y puntualmente ¿Usted qué aspectos valora que ha crecido esta selección del salvador? De acuerdo a lo que había indagado y había preparado estos dos partidos Mira, nada me sorprendió Porque miramos siete o ocho partidos del salvador Entonces, nada me sorprendió Intentamos dentro de un modelo de juego que existe Dentro de un desarrollo que estamos intentando ponerlo en práctica Intentamos hacerlo Pero una observación muy clara Que el desarrollo del fútbol A veces no es en el país Pero sin las jugadoras que están fuera Juegan en alto nivel totalmente Ellas juegan otro nivel Que es lo que pasa con nosotros Tenemos aún muchas jugadoras jugando en Perú Que aún no es una liga competitiva Tenemos cinco, seis jugadoras Que juegan en el exterior Pero muchas universidades Y cuando se juega en equipos Es segunda división ¿No? Y aquí en el Salvador Tenemos chicas que juegan Creo que en una liga Que viene desarrollando Y puedo decir que es una de las mejores Hoy que es la mexicana ¿No? Hay dos chicas en Ecuador Hay chicas en Argentina Entonces Como estudiamos ustedes Sabemos dónde cada uno juega Y cuál es la característica de cada país Dónde juega ¿No? Es alto nivel todo el tiempo No lo sé Si todo equipo jugase aquí Sería Sería Con esta competencia Porque en selección es difícil trabajar O las chicas vienen casi listas Físicamente O entonces Tenemos que hacer el proceso Lo que estamos haciendo Primero La parte fisiológica ¿No? La parte nutricional Perder grasa Tenemos percentual muy alto Y ahí usted encuentra Jugadoras de alto nivel Con percentual bajo Usted está cargando peso además Entonces En Perú hay un proceso Que tuvimos que empezar De la parte nutricional La conciencia De ser una futbolista profesional La parte física La parte técnica y tática ¿Por qué? No logro hacer la parte técnica Técnica y tática Si físicamente Mi equipo no está bien Olvida Hoy el fútbol es muy competitivo Y sin la parte física Hoy por hoy Creo que Es un reto bastante Más complicado Buenas noches entrenadoras Muchas gracias por el espacio Y ahora Nosotros no surgimos la duda De cara a la experiencia Que usted ha tenido aquí en Salvador ¿Cómo cree que esto Va a afectar al futuro De la selección femenina De El Salvador? Mira Me sorprendió la gente Me sorprendió ustedes Bastante prensa Hablando de El Salvador Ustedes están en un continente Bastante complejo Dentro de la realidad Del fútbol femenino Entonces Esto es bueno Porque es complejo Pero bueno Lleva la selección De El Salvador Hacia arriba Entonces Dentro de los partidos Que mirei Me llamó la atención En contra de Canadá Además del resultado Ellos jugaron igualito En contra de nosotros Indo hacia arriba Sufrieron mucho Por las bandas Porque ahí Coge un equipo Con nivel Bastante más arriba Entonces Yo creo que Me sorprendió Positivamente Por el apoyo De ustedes La federación Me pareció Muy ordenada Todo me pareció Todo muy ordenado Para la selección Femenina Entonces Éxitos Para ustedes Y que Ojalá Ustedes puedan Desarrollar Aún más El fútbol femenino Porque el fútbol femenino Merece el respeto De todos nosotros Y bueno mi gente Ahí tenían ustedes Las declaraciones De la entrenadora De la selección Peruana Destacando El gran trabajo Que se está haciendo Con la selección De El Salvador Y creo que Todos vamos A coincidir Con ella Érica Acuña Está haciendo Un gran trabajo Las chicas Lo están dejando Todo en el terreno De juego Y solo esperamos Que sigan adelante Consiguiendo más partidos Amistosos Internacionales Para ellas Para que así Tengan más exposición Y lleguen A mejores ligas Así es que Coméntenme Qué opinan Acerca de ello Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!